Patricia ha pasado los últimos 15 años en el puerto de San Vicente como trajadora. Su misión es controlar la carga que entra y sale al extranjero. Estudió Administración de Empresas con mención en Comercio Exterior y luego de un periodo de cesantía llegó a trabajar a un sector donde la presencia femenina es escasa. Es una de las 550 beneficiadas con pensiones de gracias para portuarios que fueron entregadas en Talcahuano por el subsecretario Rodrigo Uvilla. Todos tenemos que trabajar, la mujer hasta los 60, los hombres a los 65, pero se hizo una negociación especial con el gobierno. El gobierno entendió la problemática que existía en el sector marítimo portuario. Se llegó a un buen acuerdo. El beneficio es de 270 mil pesos mensuales para los trabajadores que por motivos de salud no puedan esperar hasta la edad legalmente establecida para la jubilación. De los 550 ya se entregaron 510 y el resto está en tramitación para dar cumplimiento al compromiso. Es una pensión que tiene gran valor. Estos son trabajadores que por sus condiciones laborales no pudieron hacer las cotizaciones y tuvieron, ya sea por razones de edad, enfermedad, que interrumpir su relación con el trabajo portuario. Todo gracias a un acuerdo firmado en marzo de 2013 con la entonces Ministra del Trabajo, Evelyn Matei. Hemos luchado harto, han sido muchas reuniones que hemos compartido con ellos y que hemos podido concretar el objetivo y yo creo que salimos con la frente tanto del gobierno como nosotros bien en alto. Antes vivíamos turno a turno, ahora no, ahora gracias a Dios tenemos nuestro sueldo que va a ser mensual. A cada uno de los beneficiados se les entregó el decreto que acredita que la pensión es de por vida irreajustable, además es extensible a cónyuges o hijos. Las cuales hoy día estamos dando cumplimiento, quedando solamente 31 en trámite que esperamos, como dijo el subsecretario, que se tramiten y ojalá que queden en contraloría o totalmente tramitadas. Además de los portuarios, en su visita al Bio Bio, el subsecretario también entregó pensiones de gracias a los ex mineros del carbón de Lota.